¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien, mi nombre es Alex y bienvenidos a este nuevo video que va a ser muchísimo más corto de lo normal, va a ser muy rápido y vamos a ir directamente a lo que vamos Les voy a recomendar páginas de internet en las que yo he comprado cosas o en las cuales tengo amigos que han comprado cosas y han funcionado a perfección Páginas que son 100% recomendables y que son muy muy reales, en las cuales no vas a correr ningún riesgo si compras Este video no está pagado por nadie, absolutamente por nadie, a nadie le interesa pagarme porque menciona su página Así que no se preocupen, son de verdad páginas que funcionan Porque sé que con todo este ruido de la cuarentena ya muchos queremos comprar y no podemos comprar porque ni siquiera sabemos donde comprar o algunas personas ni siquiera han comprado nada en línea en su vida y es una excelente oportunidad para que empiecen a hacerlo Por eso el día de hoy les voy a decir las páginas que yo he llegado a utilizar o que me gustan Si quieres conocerlas, quédate, este video es para ti Ok, las páginas que les voy a mencionar a continuación son principalmente de ropa, de tenis Porque pues más o menos de eso va este canal, ¿no? Como del estilo y pues vamos a ir centrados a eso La primera es la súper querida, amada y adorada por todos, odiada por casi nadie Shane, esta página tiene ropa demasiado barata y aparte de que está barata está chida, está linda Sale buena la ropa, tiene una buena calidad, precio Los diseños me encantan, de verdad, tengo muchísimas ganas de comprar ropa ahí Yo nunca he comprado pero ahorita todos están comprando por ahí Y a muchos amigos que están comprando de ahí les he pedido por favor que me manden fotos de la ropa cuando les llega Y si lo han hecho y la verdad es que se ve muy muy bien Definitivamente voy a pedir cosas por Shane Próximamente van a estar viendo ese video por acá porque si quiero hacerle un review Un poquito más especializado De momento es algo muy recomendable, es ropa muy chida a un muy buen precio Y pues si te gusta vestirte chido incluso en cuarentena, Shane es una muy buena opción Del mismo estilo que Shane hay otra página llamada Runway Y bueno, sinceramente yo la considero que es muy muy buena De hecho mucha de la ropa que está en Shane también está en Runway No tengo idea de por qué esto pasa Pero sí, e incluso puede llegar a ser más barata en Runway que en Shane Así que pues nada, link en la descripción, vayan a checarlo Es más o menos el mismo trip, por eso no les doy muchos datos Pero sí, si quieres ropa chida, ahí están esas dos páginas A la siguiente ya le hice un review completo solamente a esa página Y creo que es de las que más les va a llamar la atención Porque es una página original de la marca, ¿saben? No es lo mismo comprar ropa de otras marcas en algo que no es de la misma marca Comprarlo directamente en la marca Eso te asegura 100% que te va a llegar el producto Y que no te van a estafar Estoy hablando de Adidas especialmente del apartado Outlet Tengo un video hablándoles de ese apartado especial Si quieren pueden checarlo aquí arriba en la esquinita les está apareciendo Y a mí sinceramente me encanta Tienen ropa, tienen tenis, tienen accesorios Tienen de todo a súper precios chidos Y muy muy neta a mí me encanta Y ahí se ha comprado y llega todo a la perfección El mismo estilo que Adidas, Rebook también tiene Una página en internet con todos sus productos en Outlet Y está súper chido Ahí también es 100% real, sí te va a llegar, está muy chido Y puedes entrar aquí igualito Entras a la página de Adidas, entras a Outlet Ah bueno, pues entras a la página de Rebook y entras a Outlet Tienen el mismo diseño Así que va a ser muy muy fácil para ti toparte con las ofertas de Rebook Y encontrártelas por aquí Creo que les puede gustar mucho Yo me he encontrado cosas muy buenas ahí Ahora pasamos con la aplicación por excelencia Que yo amo, adoro Y siempre, siempre estoy checando a ver que nuevas tiendas Y que nuevos descuentos salen por ahí Esta aplicación se llama Privalia Pueden encontrar también un video review en mi canal Privalia tiene ofertas de marcas muy buenas Pero neta ofertas que te quedas como de Dude, ¿qué está pasando? 50, 60, 70% neta en marcas muy muy buenas Como Tommy, como Calvin Klein Como pues puede ser también Adidas Como puede ser Nike, Puma De todo, de todo Neta te explotaría la cabeza si entras a esa aplicación Ahora pasamos con las últimas dos recomendaciones Que les voy a hacer en caso de que se quieran pasar de lanza Que se quieran ir a lo grande Y quieran comprar ropa de verdad De precios mamastróficos En primer lugar tenemos a Farfetch Aquí puedes encontrar cosas pues sí un poco económicas Y también cosas demasiado caras Puedes encontrar cosas Supreme, Prada, Fendi, Gucci Y todas esas marcas que todos siempre hemos querido Todas originales y todas a precios pues sí muy caros Porque son marcas muy caras Pero bueno, si te quieres dar un lujito en la cuarentena Creo que ahí es el lugar adecuado Me encanta Farfetch Neta me la paso buscando cosas en Farfetch Y también de vez en cuando lanzan buenas ofertas Creo que les puede llegar a gustar Y la última recomendación que les voy a dar De una página que también conozco más o menos Y que también he checado Y que sé que es bastante segura Es StockX Aquí puedes encontrar tenis de todo tipo Todas las colaboraciones que te puedas imaginar Están en esta página Si alguna vez que hiciste unos tenis que se fueron Y ya no los pudiste comprar Allí es el lugar Si alguna vez que hiciste una colaboración muy chida Que no encontraste en ningún otro lugar Ahí los vas a encontrar de tu talla Es súper seguro Puede estar muy caro Tal vez sí Pero creo que vale la pena Así que bueno Estas serían en general Las recomendaciones que les quiero hacer En cuestión de ropa Si quieren una segunda parte Con recomendaciones De muchas otras tiendas en línea Que conozco Que pueden llegar a servirles Pero que no son precisamente De ropa o de tenis Pues pónganmelo en los comentarios Yo voy a estar leyendo a todos Espero de corazón Que te haya servido muchísimo este video Si así lo fue No olvides dejarme tu like Suscribirte a mi canal Si no lo estabas Y pues nada mis niños Nos vemos en la siguiente Como dice 1, 2, 3 ¡Chao! ¡Suscríbete!